¿Cuál es la diferencia de los arroyos? Una carrera muy corta donde el ritmo se notó muchísimo y bueno, solo me queda felicitar a la organización, a mis compañeros, a Nicolás Esperatti que la verdad que fue una carrera excelente que hizo y bueno, a todos que están compitiendo hoy. Bueno, gracias a ustedes y bueno, ahora a descansar y a disfrutar de esto, ¿no? Gracias. Gracias.